en este vídeo te enseño cómo descargar aplicaciones en tu pc lo primero que debes hacer es ir al menú de windows abajo a la izquierda buscas microsoft store pulsamos si te fijas aquí nos aparecen todas las aplicaciones disponibles para la computadora en caso de que desees descargar una nueva aplicación simplemente debes hacer clic sobre ella por ejemplo whatsapp luego pulsamos donde dice obtener y comenzará a descargarse si vamos a la biblioteca podemos ver el progreso de la descarga y así de fácil puedes descargar aplicaciones en tu pc comenta si te ha funcionado y deja tu like es todo hasta la próxima